Buenos días, este es un vídeo que les va a mostrar cómo se hace para hacer una moldura que primero ha sido trabajada con máquina de carpintería y ahora manualmente le vamos a quitar esas esquinas aquí porque tiene que ser al final curva. Voy a utilizar esto, esto es un cepillo manual. ¡Suscríbete! Como pueden ver, ya la superficie del marco se ha terminado y esta parte de madera se queda redonda. Ahora, desde el momento en poi, el marco, que es largo 13 centímetros, está listo para irle a poner talla de pasta de madera en estas partes aquí, en esta superficie plana. Aquí, aquí y aquí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!